En julio, el Servicio Nacional de Salud Animal identificó siete casos positivos de gusano barrenador en animales de diferentes especies, una oveja, varios bovinos y un canino, específicamente en la zona fronteriza con Panamá, por lo que se mantiene e intensifica la vigilancia para investigar posibles nuevos casos en todo el país. Precisamente el SENACE y la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado intensificaron sus esfuerzos para controlar y erradicar esta plaga, que actualmente se reporta en Panamá y en la zona fronteriza del lado costarricense. Entre las acciones llevadas a cabo para erradicar el gusano barrenador, se dispersaron más de 10 millones de moscas machos estériles en dos vuelos realizados el 31 de julio y el 3 de agosto, y se colocaron trampas para identificar la presencia de la mosca, con la finalidad de definir las áreas afectadas. La dispersión de las moscas estériles se continuará realizando el tiempo que los especialistas consideren necesario. El SENACE ha confirmado nuevos casos de gusano barrenador en la zona sur, todos ubicados cerca de la frontera con Panamá. Las especies afectadas hasta el momento son bovinos, ovejas y perros. Para controlar la plaga se ha estado intensificando la vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas, se han establecido puestos de control de la movilización de los animales, y más recientemente se puso en práctica un plan de dispersión aérea de moscas estériles como control biológico. Se hace un llamado a los ganaderos y a la población en general para que extremen cuidados con sus animales, les estén curando sus heridas y sobre todo que estén reportando a SENACE todo tipo de gusanera que observen en sus animales. El SENACE ha confirmado nuevos casos de gusano barrenador en la zona sur, todos ubicados cerca de la frontera con Panamá. Las especies afectadas hasta el momento son bovinos, ovejas y perros. Para controlar la plaga se ha estado intensificando la vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas, se han establecido puestos de control de la movilización de los animales, y más recientemente se puso en práctica un plan de dispersión aérea de moscas estériles como control biológico. Se hace un llamado a los ganaderos y a la población en general para que extremen cuidados con sus animales, les estén curando sus heridas y sobre todo que estén reportando a SENACE todo tipo de gusanera que observen en sus animales. Además, SENACE realiza visitas a productores en las zonas afectadas, ejecuta operativos de rastreo en las áreas donde se ha identificado el gusano y estableció puestos de control de movilización de animales en Sabanillas de Limoncito y en el kilómetro 35 carretera a Golfito. Por lo que se insta a los productores y al personal que elabora en el cuidado de los animales, especialmente en la zona sur, a que realicen revisiones frecuentes de los animales, así como la curación de todas las heridas, en especial los ombligos de los recién nacidos. Asimismo, se solicita a los transportistas detenerse en los puestos de control de movilización para garantizar la revisión de los camiones con el fin de prevenir la propagación de la plaga fuera de las zonas de control. Si usted observa animales de producción o domésticos con gusaneras, repórtelos de inmediato a la oficina de SENACE más cercana. Están trabajando para controlar la propagación de esta enfermedad y la colaboración de la población es fundamental para prevenir su expansión en el territorio nacional. Gracias por ver el video.